Ni Benavides o Crawford, temible campeón invicto afirma que peleará con Canelo Álvarez en septiembre. Este monarca de las 160 libras sentenció que chocará contra Canelo Álvarez en su segunda reyerta del año. Todavía no es la pelea Saúl Canelo Álvarez vs Jaime Munguía, aún así, un temible campeón invicto ya afirma se medirá contra el Tapatío en el mes de septiembre. Cualquiera podría pensar que se trata de David Benavides o Terence Crawford, sin embargo, estamos hablando de Germán Charlo, quien asegura buscará vengar a su hermano antes de retirarse. El campeón mundial medio lleva por lo menos un año en la órbita de opciones para pelear con Canelo Álvarez sin éxito. Lucía como el candidato número uno en septiembre de 2023, sin embargo, la inactividad fue clave y su hermano Germán terminó por ganarle la oportunidad. También lucía como alternativa en mayo de este año sin que se lograra un acuerdo. ¿Qué fue lo que dijo Germán Charlo sobre pelear con Canelo Álvarez? Germán Charlo afirmó durante una videollamada en redes sociales que pelearán septiembre contra Canelo Álvarez. El temible campeón invicto sentenció buscar a vengar a su hermano, aunque todavía desconoce dónde será la reyerta. El gemelo también reconoció que el retiro está cerca y desea pasar tiempo con su familia. Voy a pelear con Canelo. Voy a vengar a mi hermano en septiembre. No sabemos aún dónde va a ser la pelea. Ahorita me la estoy pasando bien, pero vamos a pelear. El estadounidense apenas tiene una trifulca en los últimos tres años. Lesiones y problemas fuera del ring lo alejaron del boxeo hasta que derrotó a José Benavides en noviembre. Se reportó que Germán Charlo había sido elegido por Canelo Álvarez para pelear en mayo, pero el bajo interés llevó a la promotora PBC a exigirle al tapatío otro contrincante como David Benavides, Terence Crawford o Jaime Munguía. Canelo Álvarez terminó por romper su regla de no enfrentar a mexicanos para firmar la pelea con Jaime Munguía, mientras descartó a David Benavides y Terence Crawford. Ahora Germán Charlo asegura será su rival en septiembre. La reyerta de este temible campeón invicto con el jalisciense se complicó gracias a su hermano, quien decepcionó en su momento.